Dos centenares de manifestantes piden justicia para las víctimas del incendio de la Torre Grenfell en Londres. Acusan al ayuntamiento de haber desoído durante años, quejas sobre la inseguridad del edificio y protestan por la falta de ayuda a los supervivientes. El consejero delegado del ayuntamiento londinense de Kensington, Chelsea, Nicolás Holgate, anunció su dimisión en este comunicado. Asegura que el ministro británico de Comunidades y Gobierno local le pidió que se fuera. La primera ministra británica, Theresa May, pidió disculpas en la Cámara de los Comunes por los fallos en la atención a los afectados y reconoció que el apoyo no ha sido lo suficientemente bueno. May indicó que algunas de las personas no recibieron información adecuada sobre qué ayudas estaban disponibles para ellos. En este ambiente se produjo el primer entierro de uno de los fallecidos en la Torre Grenfell. Se trata de un refugiado sirio que quedó atrapado. La primera ministra británica recalcó que no revisará la situación de inmigración de los afectados por el incendio.